Muchas gracias, senador presidente, es que no escuché bien, nos vemos el 6 de junio, dijeron, nos vimos, nos enfrentamos y les ganamos. Pueden decir lo que quieran los medios de comunicación, les ganamos y se los dijimos. A pesar de la compra del voto, a pesar de las campañas insidiosas, a pesar de quizás un sabotaje en la línea 12, ahora lo puedo decir con toda franqueza, a pesar del dinero de la embajada de Estados Unidos financiando al grupo de Claudio X. González, que armó la alianza PRI-PAN-PRD, les dije, ni juntos nos ganan, pues ni juntos nos ganan, no tienen ni un tercio de la Cámara de Diputados, ni un tercio tienen, les ganamos la mayoría. Dicen que nos quitaron la mayoría calificada que no teníamos, son mentirosos contumaces. El verde que jugó con el PRI en 2018 se sumó en una alianza legislativa y una fracción del PRD se vino con nosotros y eso nos dio la mayoría calificada, no la tuvimos en la urna en 2018. Nosotros tuvimos errores de sectarismo, de falta de unidad si no hubiéramos tenido muchos más legisladores que los que obtuvimos, pero tenemos la mayoría. Les ganamos 12 de 15 gobernaturas en disputa y sólo gobernaba Morena una, que la ratificamos ganándoles todo en Baja California. Y dicen que perdimos, explíqueme alguien eso, 13 de 15, 12 de 15, perdón, sólo Acción Nacional conservó Chihuahua y Querétaro. La derecha perdió y ganó a su vez Nuevo León con un impresentable que va a ser ahora gobernador. Es impresionante que un clasista arrogante, ignorante como Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León, pero bueno, eso decidió el pueblo en las urnas, así están las cosas. Pero les ganamos 12 de 15. Tenemos una derrota que sentimentalmente nos pesa en la capital del país, pero que en 2024 la volveremos a recuperar, les vamos a volver a ganar. El pueblo de México ratificó su confianza al compañero presidente. El pueblo de México ratificó su confianza a la Cuarta Transformación. A mí no se me olvida, como pretenden hacer olvidar, que esa alianza de la derecha quería tener mayoría en la Cámara de Diputados para volverle a meter las uñas al presupuesto. A mí no se me olvida. No, no querían que no llegáramos a dos tercios. De hecho, la Constitución le ganaron a la Constitución, porque la Constitución establece que ningún partido puede tener más de 300 legisladores y legisladoras por las dos vías. Así es que es imposible que una fuerza política tenga dos tercios. Esa se hace con alianzas legislativas y con alianzas electorales. Nuestra alianza Juntos Hacemos Historia fue absolutamente exitosa. Y yo desde esta tribuna hago a un lado toda intriga contra nuestros aliados del Partido Verde. Son leales, han sido leales y seguirán siendo leales con la Cuarta Transformación. Puede acusárseles de pragmatismo, pero no de traición y de deslealtad. Ahí están los hechos a la vista. Así es que yo celebro el resultado. Además, aprovecho para desde esta tribuna agradecerle al pueblo de Iztapalapa. Politizado, entrón, trabajador, comprometido, revolucionario, que barrió con la derecha. Ni juntos no nos hicieron ni cosquillas en cada una de las candidaturas que estuvieron en disputa. Y larga vida al pueblo de México. Que a pesar de toda la campaña insidiosa, que a pesar de los cientos de millones de pesos, miles de millones, que a pesar que el árbitro no era árbitro vendido, sino estaba con la oposición, que amenazó de anular la elección, que no vio nada de compra del voto, que no vio a los gobiernos de los estados metiéndose hasta el pescuezo en los procesos electorales, que no vio todas las actividades ilegales realizadas en nuestra contra, a pesar de todas esas cosas, les ganamos. Les ganamos. Se los vuelvo a decir. Que nos comentaban apenas hace una semana, el 6 de junio nos vamos a ver las caras. ¿Cómo les fue más allá de sus mentiras? ¿Cómo les fue más allá de su demagogia? Te corrieron de la alcaldía que gobernaste, tuviste que salir por piernas. Así es que hasta eso, que eso no lo vivimos ninguna y ninguno de nosotros. A mí me recibían con un calor, con un respaldo, con un apoyo, con una fraternidad que ya quisieran para un domingo. Compañeras y compañeros legisladores de la oposición, les ganamos. Digan en los medios lo que quieran, les ganamos. Somos mayoría en la Cámara de Diputados y vamos a seguir decidiendo el presupuesto al servicio del pueblo. No van a poder meter la uña ni en medio centavo partido por la mitad. Seguirá siendo un presupuesto para el pueblo. Seguirá sirviendo a la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Lo digo con mucho orgullo, les ganamos. Los números no mienten. Ahí están los datos. Morena mismo subió de 191 a 198. Morena solito ganó 64 distritos, los mismos que requirió PAN, PRI, PRD para ganar. Unidos, 64. Tenemos el 61.3% de los diputados de mayoría. Les ganamos. 12 de 15 gobernadores. Les ganamos. 19 congresos locales. Les ganamos. Digan lo que quieran. Críanse lo que quieran, que yo sonrío de corazón, yo sonrío de gusto, yo sonrío de júbilo, porque les ganamos. Así fue. Y si quieren construir para el país, les tendemos la mano. Y si quieren seguir con sus intrigas, los seguiremos combatiendo. Los seguiremos poniendo en su lugar. Seguiremos contando con el respaldo del pueblo de México. Seguiremos siendo una revolución triunfante. Tuvieron miedo a que el nombre del compañero presidente estuviera en la boleta de revocación de mandato el pasado domingo. En marzo de 2022 les volveremos a ganar. Compañero presidente va a terminar su mandato hasta 2024. Nuestro momento difícil será el relevo del compañero presidente, pero lo sacaremos en unidad. Lo resolveremos bien. Bueno, aquí hasta las compañeras de oposición apoyan a Monreal porque no tienen candidato. Espantan. El señor X, el señor Hoyos, Anaya, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa a través de Interpósita Persona. No tienen. No tienen a quién. No se aguantan los argumentos. No pueden escuchar un debate calladitas, calladitos, porque no aguantan. Como les digo en la Cámara de Diputados, brincan como chinicuiles en Comal. Les ganamos larga vida a la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Larga vida al pueblo de México. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención.